Antes de que acabe el año, ninguno de los productos de esta empresa llevará plástico en sus embalajes. Sustituir nuestras bolsitas piramidales, que eran de nylon, sustituirlas por PLA, es decir, por un almidón que procedía del maíz. En algunas presentaciones son tan parecidos al plástico. Ahora nosotros estamos usando un film transparente, se les señala con una marca que dice compostable. Han tenido que cambiar el diseño de sus productos. Los colores de las tintas, las tintas que estamos utilizando para que no dañen al medio ambiente, no tengan tóxicos, no tengan metales pesados, tienen una limitación de colores. Y también ha supuesto más inversión. Son materiales que actualmente son caros, que incluso en algunos casos el coste de ese material es el doble del material actual que estamos utilizando, pero es una inversión que creemos que es importante. Farmadux ha calculado que con esta práctica evitará 4.000 kilos de plástico al año.